Música Bueno señores, ya nos despedimos, pero antes les comento que todos los sábados de septiembre a las 20 en el Malva, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, se sigue proyectando la película Cornelia frente al espejo, con diálogos de Silvina Ocampo, dirigida por Daniel Rosenfeld protagonizada por Leonardo Esbaraglia, Eugenia Capizano, Rafael Sprechelburg y Eugenia Alonso se acuerda que estuvo aquel año pasado el director Daniel Rosenfeld cuando se estrenó esta película ya hace un año y todos los sábados sigue en el Malva a sala llena de su estreno lo felicitamos de todo corazón y al que no la vio todavía le recomendamos que vaya a verla realmente es una muy buena película sobre un texto de la gran Silvina Ocampo bueno nos despedimos, ya nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos y nos encontramos como siempre el sábado que viene en Los Siete Locos por la Televisión Pública muy buena semana para todos, chao Chau! 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 Chau!